Ay creo que me llegó algo Ahí está la bolsa ahora que traigo adentro Ay no me hagas como siempre No me hagas No me hagas mucho No me hagas mucho Ok no se porque tiene No se el nombre de mi mamá No se el nombre de mi mamá Lo que sea que llevo el juego buscan a ver a venir con las cartas miren para abrir las hojas y otra para de que leer a ver ya metemos esta por acá ok y después y hacer una cama también ok a lo manche ya lo vi bueno adiós espero que este video tenga mucho apoyo feliz navidad para todos ustedes